Música Creí ser dueña de tus besos, creí ser dueña de tu risa Quería amarte siempre, pero amarte no fue suficiente Descansa, recorre el camino, tu alma era mi destino Al verme junto a ti, creí que eras para mí Te di todo lo que tenía, con tan solo una mirada Te hice parte de mi vida, te di todo lo que pedías Entre temas de la cuenta, hoy me pudo las heridas Mi vida entre los recuerdos, intento comenzar de nuevo Tratando de olvidar, y sin temor volver a amar Tu amor fue luz en mi agonía, pensé que solo eras mío Te di mi corazón, y aun así dijiste adiós Te di todo lo que tenía, con tan solo una mirada Te hice parte de mi vida, te hice parte de mi vida Te di todo lo que pedías Te entregué más de la cuenta, hoy me pudo las heridas Te di todo lo que pedías Te entregué más de la cuenta, hoy me pudo las heridas Te di todo lo que pedías, 20 quemas de la cuenta, hoy me pudo las heridas Te di todo lo que pedías, 20 quemas de la cuenta, hoy me pudo las heridas Gracias por ver el video